Bienvenidos a todos para nuestro seminario mensual de Snacks, Facts and Snacks. Estamos apenas dejando un par de personas más entrar y empezaremos en unos minutos. Y si puedes, por favor, ponerte en silencio. Sería excelente y voy a hacer eso también de mi lado. Si quieren presentarse en el chat, poner su nombre, su número telefónico y la organización y sepan que durante esta presentación vamos a tener a la pantalla compartida. Y esperamos que todos pueden ver el intérprete del lenguaje por seña. Y para los demás miembros, voy a apagar su video a ver que puedan hacerlo así podamos. Y tenemos la visibilidad máximo que sea en sí la interpretación por medio de lenguaje por seña que pueden entonces verlo con más claridad. Muy bien. Si no hay mucho pedir que pueden presentarse en el chat y sus pronombres y pueden también escoger en el chat a todos para que todos puedan ver lo que está compartiendo en el chat. Y también estamos grabando en español y en inglés para esta presentación, para que todos sepan. Y Mark, si no le molesta compartir su pantalla y puedo entonces presentarte y podemos comenzar. ¿Todos pueden ver eso? Se ve bien. Sí, alguien que no está en el personal de Violence Street Colorado y ponerle en el chat. ¿Qué están viendo en su pantalla en cuanto a la vía positiva? ¿Y cuántas personas están viendo en su pantalla? Si está viendo a todos, quiero asegurar de que estamos marcando las pantallas apropiadamente. Puede ser que está pensando que todos están haciéndolo, pero nadie lo ha mecanografiado. Si pueden hacerlo. Muy bien. Aquí vamos. Esto debe funcionar. Todos pueden cambiar su vista en la esquina a su derecha. Tienen la opción. Un par de cosas que quiero que sepan antes de comenzar. Estamos grabando este seminario web y vamos a enviar en sí la grabación y las vías positivas. Vamos a estar usando el funcionamiento de chat para preguntas hoy y para introducciones también. Entonces, si tiene alguna pregunta, puede mecanografiarlo en el chat y voy a entonces pasárselo a Mark y asegurar que estemos contestando las preguntas mientras que estamos siguiendo. Si quiere en sí empezar lo que sería lo que es la opción para poder ver la traducción o subtítulos, puede entonces encender esa opción de subtítulos. Y también al fin de la página hay un glóbulo o un globo que tenga la opción de escuchar el canal en español. Puede entonces escoger el globo para escoger español. Si alguien precisa de poder ver el intérprete de lenguaje por señas, puede entonces comunicar que necesitan ver y estar adicionado para que puedan entonces ver el intérprete de lenguaje por señas. Puede avisarnos y podemos acomodarlo para que esté visible en su pantalla. Entonces vamos a proseguir con nuestro programa en lo que sería el asesoramiento, el programa de letalidad con Mark Deaton del Estado. Gracias por permitirme estar aquí hoy y presentarme al grupo. Voy a aquí, no conozco mucho de ustedes. Mi nombre es Mark Deaton. Soy coordinador de Estado para el programa LAP en Colorado. Este programa ha estado en existencia como un año. Voy a entrar en más detalles de eso dentro de poco. Mi historial, brevemente, yo fui un oficial de policía por 15 años y trabajé 10 de esos años como detective en el departamento que dedicaba a violencia doméstica. Y eso fue la mayor parte de mi trabajo alrededor del condado Boulder. Y también trabajo para la Universidad de Colorado y el estudio de prevención de violencia. Eso como mi trabajo a tiempo completo, como un asistente de investigación, además de otras cosas que tengo. También soy responsable para el programa del Estado. Eso es un breve resumen de mi historia y credenciales. Vamos a hablar ahora de lo que sería el historial de lo que sería el programa LAP y cómo se originó. Lo que es y dónde vamos a llevarlo en el estado de Colorado. Y dónde va a seguir y cómo puede usted envolverse, si desea. Y cómo queremos diseñarlo. Como esto es un nuevo programa para el estado. Como un enfoque a nivel de estado en vez de agencia por agencia. Y al final vamos a tener tiempo para preguntas. No sé cuánto tiempo será, pero debemos tener suficiente tiempo para preguntas al final. Si personas tienen preguntas, Brandi va a estar pendiente del chat. Si hay algo que está alrededor de lo que estamos hablando, pues entonces podemos preguntar esas preguntas también. No tenemos que esperar tal fin. Y quería verificar con los intérpretes si estoy hablando muy rápido o si eso es un paso suficiente. Entonces, el origen de LAP, para que sepan, en sí lo que sería, por lo que sería del trabajo que hizo Jacqueline Campbell. Doctora Jacqueline Campbell, y eso fue en sí la cosa más simple para no decir de otra manera. Ellos establecieron lo que sería un comité de asesoramiento en 2003, incluyendo la doctora Campbell y miembros de lo que sería parte del comité de asesoramiento. De lo que sería, entonces, en sí, ese grupo tenemos lo que sería un programa que se conoce como LAP. Empezaron en 2003 como un programa piloto en el estado de Maryland. Y entonces empezaron implementación en la escala mayor en octubre de 2005, en lo que sería más jurisdicciones. Entonces, fue diseñado para lo que sería una respuesta basada en evidencia para lo que sería la violencia entre un compañero íntimo y para prevenir el que sería homicidas en lo que sería con un compañero íntimo. Y conectar a las víctimas en lo que están en mayor peligro de homicidio en comunidades que tengan un sistema de apoyo. En sí, esas son las dos cosas originalmente educando a las víctimas, identificando quién sería a mayor riesgo para fatalidad y consiguiendo para esas víctimas acceso a los recursos que precisan. Entonces, ¿por qué estamos haciendo asesoramiento de letalidad? Vamos a hablar de un nivel cualitativo. Algunas personas van a subestimar lo que es su nivel de peligro, por lo menos en mi experiencia, sobreestimar lo que es su nivel de peligro. En sí, lo que sería la red de lo que sería de violencia doméstica, sería entre 28 y 33 por ciento de víctimas, donde la homicidia, homicida o intento de homicida fue el primer acto de violencia. Entonces, no es solamente la idea de abuso físico para identificar el peligro, sino que otros factores en sí, lo que serían los abusadores de violencia doméstica, es solamente una herramienta que puede usar el perpetrador para lo que es la violencia doméstica. Y queremos también identificar lo que serían estos factores de una manera más rápido y a tiempo. Y estamos en consiguiendo lo que sería data de lo que sea solamente lo que sería el acceso que las víctimas, lo que es un número libre de cargo, un número de ayuda. Que pueden, entonces, utilizar. Aquí tenemos data, algunas fuentes de data que utilizamos de lo que sería este comité que se inició en 2003. Pues 44 por ciento de los abusadores fueron arrestados el año anterior, antes de la homicida. Y como mencioné, solamente 4 por ciento de los víctimas el año anterior contactaron lo que sería ayuda de un número de ayuda o un refugio para las víctimas de violencia doméstica. Entonces, entre 2008 y 2013, el estado de Maryland vio una disminución de 32 por ciento en lo que sería la violencia doméstica. Ahora, no pueden atribuir eso directamente a lo que sería implementación del programa LAB en su estado, pero podrían decir que atribuyó al declive de lo que sería homicidas por medio de compañeros íntimos. Entonces, el LAP es un proceso de tres ramas de lo que sería el asesoramiento de letalidad. Es el primer ramo. Entonces, en sí, lo que sería una llamada telefónica y luego el seguimiento. El seguimiento es como. Es lo que es donde en sí este se pudiera desarrollar y dar dos servicios al momento. Y idealmente dar más cuido desde ese punto. El seguimiento en sí se desarrolló para poder dar seguimiento a preguntas, para poder dar seguimiento a lo que la víctima puede darnos en más detalles para darnos un cuadro más completo de lo que serían sus circunstancias. Vamos entonces a hablar de eso más adelante. ¿Cómo funciona? Este programa fue diseñado en lo que sería autoridades en si el cuartel va a ir a responder a una llamada para los servicios. Van a investigar una llamada en particular. El LAP, el programa LAP está hecho para hacer el final del programa de investigación. Entonces, al final, si ellos han visto lo que ellos encuentran que entra en el criterio de ser un asesoramiento del LAP, ellos lo van a hacer también. Vamos a entrar en más detalle de ese proceso. Van a hablar con la víctima y preguntarles si están dispuestos a participar en el asesoramiento LAP. Entonces, hay un nivel de consentimiento en este proceso también. Si ellos consienten en hacer el asesoramiento, entonces pueden ir por el cuestionario de 11 preguntas y cumplir con el asesoramiento del LAP dependiendo de sus respuestas. Y a través del asesoramiento LAP, si ellos cumplen un criterio para poder ingresar, como tal, entre corchetes. Lo que sería entonces un grupo de análisis de lo que sería a nivel de comunidad, en algunos estados o área de Colorado, puede ser una abogación de la víctima o se clasifica como un socio a nivel comunitario. Y puede entonces el cuartel va a hablar con lo que sería la organización o el que va a abogar por la víctima. Y entonces la víctima tendrá oportunidad para hablar directamente con un apoyador y abogado. Alguien va a abogar por ellos a nivel comunitario. Y sería, pues en sí, organizar lo que sería el cuido para el día siguiente o los siguientes dos días para poder que la víctima pueda trabajar en armonía con el cuartel, la policía y la organización que se basa en la comunidad para dar apoyo a la víctima. Podemos hablar más de eso más adelante si tienes preguntas. Entonces, ese proceso completo, lo que he explicado, lo que es en sí, las autoridades haciendo asesoramiento y la comunidad, la agencia de comunidad comunitario, pues ese proceso puede tomar entre 5 a 15 minutos. En sí, lo que hay un simulacro que se hace entre lo que estamos entrenando los entrenadores que en sí no agrega mucho tiempo a esto. Es como 5 a 15 minutos. Eso más o menos es resumen de cómo debe funcionar. Y entonces es un poco diferente de otros programas que ha visto. Tenemos una pregunta, Mark, en el chat. ¿Cuánta información pueden entonces, las autoridades pueden entonces divulgar en el asesoramiento? Los agentes del orden o del cuartel pueden divulgar lo que sería la información necesaria. No hay ninguna restricción, lo que serían los agentes del orden, de la ley. En sí es algo breve porque en sí es un servicio que se está dando en progreso a una llamada por servicio. Entonces, muchas veces va a haber alguien que esté abogando por la víctima que está haciendo el defensor que puede contratar un sí a 12 y 9. Y entonces el defensor puede decir, el agente del cuartel no tiene que repasar esas preguntas porque ya está en su hoja de en sí ingreso. Hay otras partes que están considerando si el sopechoso está en custodia, donde está en la llamada y dónde se encuentra durante la llamada. Y el defensor puede entonces en sí poder tomar la iniciativa para poder hacer un plan de seguridad. ¿Eso con detrás pregunta? Creo que sí. Si no, eso con esta respuesta. En sí, la pregunta. Si no, pueden continuar preguntando en el chat. En sí, lo que es para aclarar, gracias por aclararlo, Mark, porque en sí, aunque los agentes del cuartel o del orden pueden divulgar la información, lo que es el defensor comunitario no puede divulgar esa información de regreso hacia los agentes del orden a menos que tengan un ROI o una autorización para compartir la información. Entonces, gracias por esa aclaración. Muy bien. Aquí tenemos entonces un formulario que hay que llenar para poder hacer ese asesoramiento, lo que sería el nombre en sí, el número de empleado. Y aquí tenemos casillas que en sí, algunos lugares han cambiado alguna cosa. Es un casillo que si la víctima ha consentido en participar en ese asesoramiento, entonces el protocolo sería que puede ir por medio de este cuestionario, uno por once, no cambiar el orden. En sí, lo que sería, sería poner las respuestas sin cambiar el orden de nada. Y vamos a ir ahora al final de este asesoramiento. Si contestan sí a una de las primeras tres preguntas, no estoy bien con lo que sería el proceso de referido. Si eso es, no quieren y dicen que no, la pregunta cuatro por once, cualquiera de esas preguntas que contesten, no cuatro en sí, que digan sí a alguno con esos cuatro cuentos, sería parte ingresado para parte del protocolo. Entonces, vamos a ver lo que sería una llamada de ayuda, dependiendo de las agencias, vamos a hablar de eso. Y utilizar esto en sí, de diferente manera. Entonces, los agentes de cuartel, pues, llenarían esto y sería parte de sus archivos, de lo que sería el manejo de archivos y actas que utilicen. Y entonces, en sí, el formulario se llena y se pone, guarda en el archivo, en el sistema de manejo de archivos que utiliza la agencia. Y otras entidades envueltos en los casos, van a ver el formulario. Incluso el fiscal, los jueces, oficiales de probatoria, comisionadores de lo que sería, en fondo, abogados de defensa y proveedores de tratamiento. Entonces, en sí, lo que sería la que sería la comisión del sistema legal. Y entonces, así podrían considerar lo que sería el estado de la víctima y dónde se encuentra el estatus en este momento en particular. La pregunta sería si hay una lista de lo que son las jurisdicciones en el estado que utilizan estos asesoramientos. Si vamos a cumplir esto dentro de poco, hay una lista, no una lista formal que todos tienen acceso, pero que yo sepa. No voy a decir que estoy 100% seguro, pero debo decir, pues, de lo que yo entiendo, de lo que el lab está utilizado en el estado de Colorado, vamos a entrar en eso dentro de poco. Muy bien, entonces, otra pregunta. El lab está en el, lo que sería la aplicación New World. No sé qué significa por en sí la aplicación New World. No sé tampoco. ¿Puede ponerlo en contexto, Julie, de lo que quiere decir por esa expresión? Sí. Yo me reuní con lo que sería el jefe de policías. Entonces, nosotros en sí no lo llamamos Lab, pero me gusta el nombre de Lab, pero él habló de esta plataforma de New World, que donde cuando data en ella, y que ellos terían más iniciativa de utilizar este formulario. Para poder entonces ver el valor que tiene. Pero puedo hablar contigo, Mark, después. Eso en sí trae a luz un punto mayor. Algunas comunidades están buscando para poder escribir los reportes para los policías. Y muchos quieren en sí ponerlos dentro del sistema que tienen para poder ser como un templete para ellos. Ahí hay diferentes estrategias de diferentes agencias. No hay solamente una. Entonces, puedo hablar con quien quiera más tarde en diferentes estrategias. Eso parte de mi trabajo de tratar de conectarme a diferentes cuarteles de policía, de cómo pueden ellos implementar este uso del Lab. Sí. Entonces, ¿cuándo hacemos un asesoramiento de letalidad? La meditación, miraron este asesoramiento de letalidad, meditaron esto, vieron esto como la manifestación del peligro en una relación de un compañero íntimo. Voy a entrar en esa definición cuando consideramos hacer un Lab. Cuando piensan que ha habido un asalto o otro acto de violencia doméstica, cuando piensan que la víctima o sobreviviente está encarando un peligro después que usted se retire, cuando hay repetidas instancias en el hogar o por otras personas iguales que pudieran entonces conceder, ser concedente a la condición, te puede ir incrementando el peligro que puede entonces estar sobre la víctima o el sobreviviente. Y entonces normalmente salimos y miramos a estas personas y observamos puede eso en Cicel una señal, una bandera roja para poder entonces implementar un Lab. Y también alguien puede ser un referido para poder entonces hacer un asesoramiento Lab si ellos sienten que en sí provoca, según su criterio, la necesidad de que se implemente un asesoramiento Lab según su protocolo. Entonces vamos a identificar lo que sería una llamada de lo que sería de ayuda, lo que sería en sí una línea directa de ayuda en comparación con una línea de Lab, de una línea de llamada Lab. Lo que sería una línea directa de ayuda sería lo que puede hablar con alguien de su situación, si es entre ellos un amigo de la familia, para uno de sus seres queridos, algo así. No hay tanto en sí límite de tiempo en esa clase de llamadas, por lo menos en mi conocimiento limitada en cómo funcionan esas llamadas, pero trabajando con varios refugios de víctimas a través de los años, parece que ha habido menos articiones de tiempo en ese tiempo. En una ya de llamada de Lab, eso puede ser una situación más dinámica, como un caso que está en progreso, donde los oficiales o agentes de policía en sí están investigando lo que sería la víctima de violencia doméstica, que ellos en sí entonces están iniciando una llamada hacia la abogación. y tienen que ellos entonces poder diferenciar en esa llamada lo que sería el nivel de necesidad de esa llamada y mantener lo que sería la víctima en esa llamada y usar un plan de seguridad para ayudar a ese individuo en su circunstancia individual. Entonces, en sí, lo que sería la llamada del Lab, entonces sería más para poder hacer una ayuda temporal para poder entonces una duración de llamada más corta con el fin de que entonces se puede hacer un plan de ayuda para esa persona que puede ser de tiempo más extendido. Entonces, vamos aquí a considerar lo que sería el programa en que se basa este programa que tenemos aquí en Colorado. Muchos de lo que sería de las otras agencias que están ayudando a sus comunidades tienen una línea de llamada para, línea directa para ayuda para los que tenían, son víctimas de violencia doméstica que pueden llamar y seguir ayuda. Y aparte de eso, sería una línea de llamada para Lab para que entonces puedan filtrar lo que serían las llamadas y necesidades según el primer grupo y otros que podrían entonces ser más ideal para hacer un asesoramiento del Lab. La pregunta que tenemos aquí muy interesante en el chat, Mark, sería cuando hemos visto aquí un perpetrador que ha sido amenazante o ha lastimado o matado animales y mascotas. Muchas veces eso indica el peligro que tendrá la víctima. ¿Apoya la investigación? Lo que sería agregando esa pregunta a esta herramienta del Lab. Es una buena pregunta en sí. No sé si hay en sí alguna fuente de investigación que apoye que eso sea el caso en particular de lo que sería el perpetrador en cuanto a relación a abuso de animales, pero puede ser que ahora mismo hay un fuente que puede ser que tenga un poco más de información en la relación que existe entre la violencia contra los animales y la violencia doméstica y puedo conseguirlo y luego compartirlo. Entonces, lo que sí se ha identificado por medio de en sí la investigación que se ha hecho que sería la llamada Lab en sí que la víctima puede entonces ganar la confianza de la víctima, reenforzar la información del oficial adiós a la víctima en cuanto al peligro que se encuentra esa víctima y luego educar a la víctima para poder proveer lo que sería un plan de seguridad inmediato y luego activamente animar a la víctima para en sí ir para más para los servicios. Esta interacción iniciada con la víctima es con la intención de ser breve entre 5 a 10 minutos. Con permiso, voy a beber un poco de agua aquí. Entonces, vamos a hablar con unas variables de poder afectar la participación. Entonces, sí, lo que sería violencia severa del incidente puede tener un efecto positivo en el asesoramiento. Lo que quiero decir por eso es que estén más dispuestos a participar en el asesoramiento del lab y contestar las preguntas. En ese sentido, puede ser un efecto positivo en los resultados porque están más dispuestos a compartir. Si fue un arma de cuchillo o arma de fuego que fue utilizada durante el incidente, también puede ser un efecto positivo en el sentido y también si la víctima había participado anteriormente de una acción informal protectiva, eso también muchas veces tiene un efecto positivo en usar el asesoramiento lab en esa situación y también si la víctima tuvo experiencia anterior con servicios relacionados con la violencia doméstica, eso fue como 50-50% de que si fuera un impacto positivo o no. Una de las cosas que sí estas investigaciones notaron fue un efecto negativo pudiera si al ir los agentes del cuartel o del orden si existieran síntomas de lo que sería el estrés postraumático, este trastorno podría entonces provocar un incidente y ser un efecto negativo. parte de data muchos preguntan cuántas llamadas fueron observado y cuánto se puede anticipar que fueran las llamadas en este estacionamiento y en recibir puede darte unas estadísticas generales no siempre es así vamos a decir que tuviera mil llamadas de violencia doméstica que entre su centro probablemente si fuera sincera un estacionamiento lab y sé que puede ser protocolo a los mil va a haber como este 500 600 50-60% van a en sí ser este registrado que entonces de ese 50-60% que fueron registrados va entonces a encontrar otros 50-60% que van a participar y aceptar a trabajar con un defensor que va a abogar por ello y aproximadamente ha visto un 30% de víctimas que han sido registrados y han hablado con su defensor en sí como 30 o hasta un 40% de las víctimas que en sí hablan con un defensor va entonces luego a entrar para servicios adicionales hay así colección de data que envuelve y vamos a hablar de eso cuando tiene que ver con cómo se implementa este asesoramiento vamos a hablar un poco de lo que es el programa LAB en Colorado Colorado ha tenido LAB en el estado un poco como más o menos como cinco años tuvimos en el condado Douglas que fue el primer condado que fue implementando como piloto en el estado de Colorado y lo que es Steamboat también lo ha ido usando consistentemente esos son los dos principales que han sido utilizadores de este programa LAB de manera consistente entonces el en sí el Colorado Post y en sí la agencia recibió en sí una cantidad de poder entonces entrar en este programa LAB en una escala mayor por medio de Colorado entonces vemos el condado ahora de Boulder y muchas agencias de policía y grupos de violencia doméstica están usando el programa LAB en el condado de Boulder y así esté esperando así implementación y hay otros condados que están contactándome que quieren también integrar esto dentro de su agencia también una cosa que por lo menos en mi experiencia que identifiqué he hablado con diferentes grupos de abogación muchos programas de apoyo para violencia doméstica en sí usan diferentes clases de asesoramientos o sea cuando están registrando o identificando con trabajando con sus clientes en sí lo que la agencia de orden de la ley no hacen como así un asesoramiento formal hacen como muchos de nivel informal pero no hay como una una implementación de un programa formal para por lo menos de lo que sería esos asesoramientos de letalidad entonces hay otra agencia que usan diferentes asesoramientos de letalidad que algunos que funcionan pero de modo general y por mayor no es un sistema que se utiliza nosotros estamos considerando basarlo en lo que sería el modelo Connecticut Connecticut lo ha estado usando 2012 tiene 100% de de lo que serían los programas de ayuda para víctimas de violencia doméstica en Connecticut usan este protocolo lab muchos de los sistemas en Connecticut usan el lab o lenguaje similar para poder ser un lenguaje consistente y mensajes acerca de asesoramiento letal de letalidad si no contestan de una de una alguna razón esa llamada se va entonces enviar así lo que sería el programa de violencia doméstica del estado y ayuda en sí a dar ayuda a esa víctima y los refiere a la agencia local tienen un buen sistema tienen un coordinador del orden de la ley que puede entonces es un sistema bastante impresionante y tiene mucha información en su sitio en línea que pueden entonces observar y también te usan lo que es muy interesante lo que sería la probatoria y diferentes entidades en el sistema en el sistema de la corte usan el mismo lenguaje de lo que sería el lab este y creo que es un concepto interesante que no es diferente modelo sino que usan el mismo protocolo para poder identificar el nivel de riesgo de letalidad las metas algunas metas de este programa entonces aquí es lo que estamos tratando de hacer es como se mencionó minimizar o disminuir la cantidad de violencia doméstica lo que sería en Colorado utilizando este programa el lab el proceso también y aumentar el nivel de investigaciones de lo que son casos de violencia doméstica y también tomar poner la responsabilidad sobre los ofensores y dar en sí el debido responsabilidad a esos ofensores de de lo que son este ofensores de violencia doméstica y otra cosa es también aumentar lo que sería la seguridad comunitaria en general y en sí lo que sería la idea de objetivo sería poder crear un sistema de que logre como una burbuja alrededor de la víctima que poder entonces dar protección para ellos y y querer insular la víctima y ayudar a alcanzar un lugar más seguro mejor y realizar su mejor potencial y eso sería aumentar el trabajo de equipo y eso es un efecto muy positivo de modo de cadena y con los miembros de lo que es agentes del orden y de cuartel que pueden entonces implementar una de las metas del estado que están entrando en esto es que queremos implementarlo a través de estados si eres summit county denver boulder que haya un nivel consistente de investigación y de cuido que está haciéndose y llevándose a cabo con esa víctima y esto es a través del programa lab y algunas agencias en sí están haciendo algo de este trabajo de los estos asesoramientos y haciendo sus condados y quiero solamente aumentar eso y lo que ya estamos haciendo tenemos otra pregunta sobre una pregunta los muertes de violencia doméstica en colorado 91 personas eso fue un aumento de 44% en 2021 hay un orden de los contactos y cargos criminales se ejecutan pero muchas veces se violan esos órdenes sin repercusión cuando el nivel de letalidad es alto hay algunas sanciones que se ponen sobre el perpetrador como un apoyo de salud mental y eliminar almas para reducir el riesgo si hay que tener un tema de ese tiempo con más investigación eso pero debe ser parte de ese proceso sea criminal o civil y esos fueron pasos que se identificaron este año en lo que se evaluó lo que sería el reporte de letalidad una cosa fue que se habló de cómo podemos enforzar eso y que está haciendo otras comunidades creo que eso va a ser algo que realmente van a atacar el poder es el conseguir más consistencia en lo que se ha hecho sea como sería un orden de restricción civil o doméstica en sí lo que sería mirando el reporte no quizá no todo pero la mayoría de todo 80% de los casos se envolvió alma de fuego pero que eso sería una de las metas que se va a seguir deseando por medio de ese grupo y perdí la primera parte de la pregunta en sí era identificando los riesgos y cuando los riesgos están altos identificando lo que sería el peligro de las armas yo sé que los que serían los fiscales en particular había trabajado más con ellos en sí están usando lámpara en sí identificar las secciones sería en sí más consejo consejeros y si esta persona clasifica muy alto en el asesoramiento del lab y queremos entonces aprovear más ayuda que tendría esta persona para que podemos también dar capacitación y entrenamiento para los jueces que sería parte de este programa y eso es algo que yo estoy tratando de hacer también a nivel de Estado para poder ofrecer esa educación yo lo tengo utilizando y no puedo decirle lo que sería en este momento el efecto que está teniendo gracias por contestarlo y también tenemos legislación que está observando los resultados de esto para ver cómo pueden ellos también dar apoyo en ese aspecto exactamente los algunos de los beneficios que podemos hablar con este lab es obviamente una de las cosas principales educando a las víctimas sus familias y amigos también y también agentes de la ley lo que sería poder identificar estos riesgos de letalidad que puede entonces presentar ese ofensor muchas veces lo que serían los víctimas no reconocen el nivel de peligro porque muchas veces subestiman puede decir que los agentes de la ley y sus defensores hablan de eso puede entonces cambiarlo cuando es un proceso más formal y muchas veces eso cambia algo para la víctima entonces conectando a las víctimas directamente a los servicios para que lo puedan recibir más rápido entonces en sí yo sé que no tienen data de esto pero cuando yo hablo con en sí el meditador de Connecticut de esto ellos hablan de en vez de ese día ese crimen menor de lo que las policías salen para investigar es decir la llamada para el servicio en general sería como dando un cargo y un arresto sería como una infracción menor como un crimen menor pero ese crimen menor llega sin un censuramiento del lab que pueden identificar esta persona está lidiando con mucho más de lo que refleja este crimen y que pueden conectarse los servicios y están acelerando el proceso para poder en fin si aceptan claro alejarse de ese ofensor y si a menos que sea un caso violento entonces ahí donde ellos combinan y hacen un asesoramiento lab en ese caso yo creo que eso que está avanzando creo que tienen así un reporte que va a salir y tienen una un señor que está haciendo y quiero decir el nombre sería como el efecto que tiene ese estudio sobre el programa del lab y estoy curioso de saber los resultados que ellos observan de nivel de cualitativo de lo que está logrando si el programa para lo que sería que la víctima en sí no tendrá que esperar que podamos suceda algo sino que identificar el peligro que existe temprano y la exposición a lo que sería la violencia doméstica algunos beneficios también y hay otros esto es solamente una representación de lo que sería un un resumen de lo que sería programa y mi información de contactos estaría aquí disponible al final si alguien quiere comunicarse conmigo y sería contento en responder a cualquier pregunta lo que sería la implementación como representa esta imagen tenemos lo que sería la preparación de la comunidad y tengo un formulario así sería los pasos tener una agencia de ley o a cuartel y una agencia de apoyo para violencia doméstica para ser socios en esto y tener acceso de 24 horas para abogación de la víctima entonces si un oficial de la agencia gente puede entonces llamarla en 2 a la mañana y hacerse un asesoramiento de la esto sería cosas esenciales cuando pensamos en la prostitut de un pueblo entonces también queremos firmas para lo que sería un memorándum de entendimiento que se va a firmar y sería como coordinador como yo si es solamente quizás una y yo estoy en los socios con ellos y vamos a tener en sí el jefe de lo que sería para el lado de la agencia para poder envolverse luego vamos a hacer un evento para dar capacitación entrenamiento al entrenador y así hicimos una reunión para todos los que son los participantes iguales para que puedan entonces participar puede ser un par de grupos de abogación para víctimas de violencia doméstica estas personas serían las personas que serían de punto para este programa vamos a tener un día quizás no tanto un día de entrenamiento para darle todos los materiales que necesiten para darle el entrenamiento de entrenador para que puedan implementar y cambiar sus logotipos y hacer sus números de ayuda que quieren utilizar y proveemos toda esa información a las agencias y luego ellos salen y ser entrenadores y en lo que sería un entrenamiento para los oficiales y los defensores que participan en la abogación luego será implementación en su comunidad puede ser la implementación que tome tiempo dependiendo en cómo su agencia funciona todo lo que son los diferentes detalles yo apoyo eso para lo que será ayuda técnica y puedo entonces también brincar el teléfono para ayudar en esa implementación y luego estamos trabajando en la recopilación de data porque podemos ver lo que sí se ve mucho para cuando se demuestra cómo está alcanzando desde el momento que llegue entonces la información en la pantalla de diferentes maneras general que tienen un sistema bastante robusto que ellos pagaron y es en sí muy bien hecho solamente que somos nuevos aquí en Colorado estoy trabajando en algo de esa programación de lo que yo pueda cumplir y hay más que va relacionarse con eso entonces en sí para envolverse en sí en contactarme voy a poner mi correo electrónico esto es un correo electrónico que uso para programas lab eso llega a mí directamente si alguien quiere dame seguimiento tiene una pregunta específica quizá fuera del tiempo que tenemos para hoy puedo contactarle y después luego podemos comunicarnos eso fue la mayoría de lo que tengo para compartirles hoy tenemos 10 minutos para hacer preguntas o cualquier otra cosa que quieren traer a luz gracias a Mark esto ha sido una información excelente quiero mencionarle a las personas primero puede escribir en el chat o puede quitar el silencio de su micrófono y puede hacer las preguntas lo que prefieres y también vamos a enviarle una copia de las diapositivas con la grabación y todos van a recibirlo también y va a tener la información de contacto de Mark tiene alguna otra pregunta no estoy viendo voy a darle un momento por si acaso tenemos una pregunta de Priscilla cómo podemos verificar si nuestro condado está participando en lab yo probablemente puedo decir tengo todos los condados ya marcado y ha hecho muchas llamadas recientemente por lo menos de lo que yo puedo ver donde el programa ha sido implementado si me envía un correo electrónico puedo decirte muchos están dando este encomio para un buen programa y cuál es en sí la veracidad del lab y lo que sería falso positivo y veracidad lo que sería lo que sería asesoramiento en lo que se basó el lab es sensible a lo que sea el significado en sí hubo una biopositiva y no lo mencioné pero cuando ellos miran fatalidades en un periodo de lo que sea 2008 a 2015 cuando miraron a esos casos entonces en sí hicieron un asesoramiento en la de los hechos que conocían 92% de los ofensores hubieran sido identificados usando este método entonces es sobre el 90% lo que es su sensibilidad del efecto es una cosa bastante sensible por eso tiene muchos que están en sí ingresando mucho de lo que es el asesoramiento inicial no quiere decir que todos van a participar a fin y a cabo pero tienen sus banderas rojas en sus antecedentes que identifica un riesgo entonces lo que sería un falso positivo en sí no sé si puedo compartir eso como asesoramiento de peligro en sí lo que sería comparación con los números que ellos tienen comparación con otros números que han sido de letalidad es información muy sensible que tiene un alto nivel de personas que ingresan por su eficiencia entonces mientras otros están empezando preguntas voy a poner aquí nuestra encuesta es anónimo hay tres preguntas si desean contestar en su pantalla puede dejarlo abierto no sé brandy voy a dejar de compartir mi pantalla si todo se dan bien con eso eso está bien si lo puede dejar de compartir muy bien tenemos agradecimiento en el chat si alguien tiene alguna pregunta de nuevo pueden contactar a Mark directamente o puede mecanografiarlo aquí en el chat voy a dejar esta encuesta abierto unos segundos más pero que todo este en sí ha visto esta encuesta muchas veces queremos ser consistente y que estamos midiéndolo de una manera que está apoyando a todos ustedes también gracias a todos ustedes por este en sí preguntar preguntas buenas entonces vamos aquí compartir los resultados con todos ustedes y lo siento que estoy compartiendo tenemos tomar fotos de ellas muy bien gracias a todos por estar aquí presente no veo otras preguntas en el chat entonces podemos terminar más temprano gracias Mark por compartir toda esta información genial para nosotros y que puede ser un punto de contacto para nosotros y en sí por explicarnos cómo estás desarrollando este programa en el estado de Colorado y también todos ustedes agradecemos por su participación y agradecemos también los intérpretes también gracias a todos por estar aquí y tendremos el siguiente seminario de web de Facts y Snacks en febrero vamos a estar hablando con alguien de Cobalt C O B A L T y esa persona va a hablar con nosotros acerca de su oficiamiento de en sí abortos voluntarios y también lo que sería traficante de humanos vamos a hablar con sus temas el mes entrante vamos a parar la grabación gracias a todos un buen día gracias a todos